Y otra vez ¡Eufuria! Viene llegando, disfruta del arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás, y toda la radio tú me escucharás Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar Vea la cintura muy sensual, también los brazos y vamos a saltar ¡Sau! 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 Y con euforia baila hasta el final Paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar ¡Ee, ee, ee! ¡Vöh! Una mañana de cielo azul Y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul Y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar Así conquistar La alegría que lleva tu corazón Yo sé que te va a gustar Y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá, vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá, vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar Este ritmo sabroso Alegría, alegría Día y noche, noche y día Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar Este ritmo sabroso Alegría, alegría Día y noche, noche y día Ven conmigo a bailar Mueve las caderas Para acá y para allá Muy feliz te sentirás Cuida no pierdas el compás Baila, baila, baila Muévete un poco más Así, 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 así Con este ritmo dejarás de lado Toditos los problemas Todo es paz, alegría Vamos a bailar Mira, aprende los pasos Si te gustarás Hagamos un grupo Y con este baile Vamos a aprender Baila, muévete bien Menea la cintura más Una vueltecita Olele, olala Baila, muévete bien Menea la cintura más Una vueltecita Olele, olala ¡Euforia! Este ritmo bueno Tú vas a bailar Pero ten atención Que te voy a enseñar Deja un pasito Dos pa' acá y pa' allá De alegría ¡Oh! Este ritmo bueno Tú vas a bailar Pero ten atención Que te voy a enseñar Deja un pasito Dos pa' acá y pa' allá De alegría En una noche de placer Alegría de vivir Goza como todos Con mucha emoción Y esa es sólo tú Así como yo Canto para ti En una noche de placer Alegría de vivir Goza como todos Con mucha emoción Y esa es sólo tú Así como yo Canto para ti Dos para adelante y gira Dos para atrás del lira Con la mano arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Dos para adelante y gira Dos para atrás del lira Con la mano arriba ¡Hey, hey, hey! Ahora, ahora baila Esta cumbia con mucha alegría Ahora, ahora baila Esta cumbia con mucha alegría Que ya todos la bailan Y la gozan así Es una cumbia caliente Que bailas con todo Morgiéndolo así Euforia llegó Trayendo alegría Y olvida las penas Que con este ritmo Vamos a bailar Euforia llegó Trayendo alegría Y olvida las penas Que con este ritmo Vamos a gozar Y ahora baila Esta cumbia con mucha alegría Que la canto Que la bailo Y la traigo para ti Y ahora baila Esta cumbia tan caliente Que la bailo Que la canto Y la traigo para ti Muévelo, 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 muévelo y vacirando Muévelo, 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 muévelo y vacirando Muévelo, 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 muévelo y vacirando Muévelo, 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 muévelo y vacirando Y por siempre, ¡Empuria!